La tasa que en este momento están pagando los CETES a los ahorradores, a los inversionistas, está tan alta como no había estado en más de 22 años. Y esto es cierto, no importa el plazo al que queramos ahorrar, a 28 días, 3 meses, 6 meses, 12 meses, no importa el plazo, todos estos plazos están pagando más de lo que pagaban en 22 años. Pero todo esto podría estar a punto de llegar a su fin. En este video justamente vamos a hablar un poco sobre esto, de por qué es que la tasa que en este momento pagan los CETES podría empezar a bajar y por supuesto, ¿qué hay que hacer al respecto con nuestros ahorros e inversiones? Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre inversiones, prensa para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios, varios otros temas de finanzas personales en general que debieron de enseñarnos en la escuela. Así que si estuvieras por aquí, conseguirás suscribirte. En este video entonces hablemos sobre los CETES, la tasa que están pagando y por qué es probable que muy pronto empiece a bajar esa tasa por debajo de los récords que en este momento estamos viendo. Y precisamente esa es una de las principales razones por las que la tasa podría empezar a bajar, porque en este momento está en máximos de más de 20 años. Y eso mientras que es solo de la tasa nominal, es decir, la tasa que los CETES están pagando, como lo muestran dentro de CETES directo o dentro de cualquier plataforma, esto también recientemente es cierto para la tasa real, es decir, la tasa que ya contempla la inflación. La tasa nominal menos la inflación igual a la tasa real. Como podemos ver desde mi sitio web inflacion.com.mx, esa tasa real recientemente sobrepasó al punto máximo de agosto de 2019. Lo que quiere decir que la tasa real, esa que ya contempla la inflación, está más alta de lo que ha estado desde 2005. En 18 años, la tasa real, el poder adquisitivo adicional que podíamos obtener por invertir en CETES, no estaba tan alto. Y es que hay que contemplar que los CETES no son necesariamente una inversión, un instrumento que buscamos para crecer nuestro patrimonio, para crecer nuestro poder adquisitivo. Simplemente es como una herramienta muy, muy segura para ahorrar en el corto plazo, para protegernos de la inflación, para el dinero que vamos a ocupar en no más de un par de años. Y en este momento, ese poder adquisitivo que está incrementando es más de lo que normalmente podríamos esperar. Eso entonces podría empezarnos a llegar a la conclusión de que muy pronto esto regresará a términos más normales. Justamente a una tasa real no tan elevada. Y esto es cierto tanto para los CETES a 28 días, que estamos viendo desde inflacion.com.mx, como para los otros plazos, como ya mencionaba. Nota que no solamente son los CETES a 28 días los que tienen tasas nominales, sin contemplar la inflación, máximas de 22 años, sino que lo mismo es para los de 3 meses. Está en máximos, que no se veían desde el 2001. Lo mismo de los CETES a 6 meses. Lo mismo de los CETES a un año. Todos estos están pagando tasas que no pagaban en 22 años. Estos puntos máximos ya nos dicen que quizás las cosas están muy, muy por encima de lo normal, claramente, y que quizás pronto ya lo veríamos regresar a tasas inferiores, más normales. Adicional a todo esto, a que los puntos son máximos que no veíamos en mucho tiempo, la razón principal detrás de que las tasas están elevadas, la inflación, ya está empezando a ser controlada. La inflación en México, como también lo podemos ver desde inflacion.com.mx, ya es incluso inferior a lo que era en diciembre de 2017, cuando los CETES pagaban 4% menos, pagaban 7.25%, no 11.25%, con una inflación superior. Además de que nota que precisamente en meses recientes, la inflación cada vez ha ido bajando. Del punto máximo, por ahí de septiembre de 2022, en 8.7%, a ya solamente 6.25%. Ahora, ojo, que la inflación esté bajando, no significa que los precios estén bajando. Esto suele ser una pequeña confusión que podríamos tener. El hecho de que la inflación esté bajando, no significa que los precios estén bajando, solamente que están subiendo más lento. Por ejemplo, que de abril de 2021 a abril de 2022, subieron más rápido que de abril de 2022 a abril de 2023. Pero de nuevo, eso no significa que los precios hayan bajado, solamente subieron más lento. Para hacer esto un poco más claro, imaginemos que algo en abril de 2021 costaba 100 pesos. La inflación de abril de 2021 a abril de 2022 fue de 7.68%. Lo que quiere decir que eso, a abril de 2022, en lugar de costar 100 pesos, costaba 107 pesos con 68 centavos. De abril de 2022 a abril de 2023, la inflación fue de 6.25%, que se agrega al valor que ya teníamos en abril de 2022. Entonces, eso que en abril de 2021 salía en 100 pesos, para abril de 2023 salía en 114 pesos con 41 centavos. De nuevo, la inflación creció más lentamente en el último año, pero es acumulativa. Para que los precios bajen, debería de haber deflación, lo que tampoco es positivo. Tiene sus propias desventajas en comparación con una alta inflación. Es algo que creo que debe ser aclarado. Que la inflación esté bajando, solo significa que los precios crecen más lento. Pero lo cierto es que justo la inflación está bajando. Esa razón detrás de que los CETES estén pagando tasas elevadas, está empezando a ser controlada. Los CETES pagan tasas elevadas, porque el Banco de México, el Banco Central de México, tiene que subir sus tasas, para que el dinero salga más caro, o los créditos salgan más caros, entonces la gente decide a gastar menos, y se controle la inflación. Como parece que la inflación ya está siendo controlada, esa razón detrás, empieza a tener menos fuerza. La época de alza de tasas, podría estar llegando a su fin, y al contrario, podría empezar una época de bajada de tasas. Además de que la inflación en Estados Unidos, y en muchos otros países, también está empezando a bajar. Pero nos importa en particular, la inflación de Estados Unidos, porque eso quiere decir, que el propio Banco Central de ese país, en este caso la Reserva Federal, decida también dejar de subir sus tasas, como lo ha estado haciendo, y quizás incluso empezar a bajarlas. Si Estados Unidos baja su tasa de referencia, el Banco de México, siente menos presión de mantenerla elevada. La podría bajar a la par, sin que esto impacte negativamente a la moneda, al peso. Entonces, si el Banco de México, deja de sentir presión, de mantener una tasa elevada, debido a la inflación, y deja de sentir presión, de mantener elevada, porque Estados Unidos, tiene su propia tasa medio elevada, no tiene razón, de mantenerla elevada. Eso al contrario, en el largo plazo, si la mantiene elevada, por mucho tiempo, empieza a impactar negativamente, a la economía, y podría ocasionar una recesión, porque la gente, no está gastando lo suficiente, porque el dinero es caro, el crédito es caro. Entonces, las tasas elevadas de CETES, podrían estar llegando a su fin, porque están en máximos, porque la inflación está controlada, y porque Estados Unidos, quizás también empiece a bajar, sus propias tasas. Pero, por si todo esto, no fuera poco, además, existe en este momento, algo muy extraño. Los CETES, que es un instrumento, de corto plazo, están pagando tasas, más elevadas, que los bonos, que son instrumentos, a largo plazo. Esto no es, en lo absoluto normal. Normalmente, un instrumento, diseñado para durar, varios años, debe de pagar, más rendimiento, que uno, para durar meses. Porque, entre mayor sea el plazo, mayores riesgos, estamos corriendo. Si estamos corriendo, más riesgos, necesitamos rendimientos, más elevados, para justificar, ese riesgo adicional. Podemos pensarlo, de esta manera. Imagínate, que tú le vas a prestar dinero, a Juanito Pérez. Y Juanito Pérez, en este momento, tiene trabajo. Si le prestas dinero, a un año, en un año, hay relativamente, bajas probabilidades, de que pierda su trabajo. Entonces, digamos, que le puedes prestar, a 15% de interés. Pero, si le quieres prestar, a 5 años, en 5 años, ya hay más tiempo, para que pasen cosas malas, que pierda su trabajo, por ejemplo. Entonces, quizás mejor le cobras 20. Ahora, imagínate que, le vas a prestar a 20 años. En 20 años, Juanito Pérez puede perder su trabajo, o puede mudarse, o puede morirse. hay muchísimos más riesgos, a 20 años, que a un año. Entonces, mejor le cobras a 30%. Algo similar, con los bonos, que podemos comprar, a 3, a 5, a 10, a 20, o a 30 años, en comparación, con los CETES, que son a días, 28, o meses, 3, 6, 12, o 24. El hecho, entonces, de que, en este momento, los CETES, a un año, están pagando, muchísimo más, que los bonos, a 30 años, que los bonos, a 30 años, pagan 9.12%, y los CETES, a un año, pagan 11.57%, no es normal. Nota, en esta gráfica, si bien, un poco difícil de leer, que la línea rosa, que representa, a los bonos, a 30 años, suele estar, hasta arriba, mucho más arriba, que la línea roja, que representa, a los CETES, a un año. La mayor parte, del tiempo, eso es cierto, y de nuevo, tiene sentido, por el ejemplo, de Juanito Pérez, que mencionaba. En este momento, la gráfica está, prácticamente, volteada. A menor plazo, mayor rendimiento, lo que de nuevo, no tiene sentido, y no es sostenible. Momentáneamente, ok, por la inflación, pero en el largo plazo, esto no es sostenible. Nadie querría invertir, en el largo plazo, si en el corto plazo, siempre generó más. Todas estas razones, entonces, nos dicen, que quizás, pronto, la tasa que pagan, los CETES, empiece a bajar. Y, por cierto, con todas estas razones, una vez que empiece a bajar, no solamente, va a bajar, poco a poco, sino que quizás, lo haga rápido. No solo porque, de nuevo, en este momento, están en máximos históricos, de mucho tiempo, sino porque, esa es la forma, normal o natural, en que los bancos centrales, suelen comportarse. Nota, por ejemplo, esta gráfica histórica, de la tasa de interés, que establece, el Banco de México. Ciertamente, se nota claramente, que hay periodos, de baja de tasas, periodos, de alza de tasas. No es como, que de pronto, solo haya una bajada, tiende a ser, una bajada, seguida, por muchas bajadas adicionales. Justo como, en este momento, hemos visto, subidas de tasas continuas, podríamos ver lo mismo, hacia abajo. Y, de nuevo, no es solamente, el Banco de México, quien se comporta así, prácticamente, cualquier banco central, hace lo propio. Esta, es una gráfica, de las tasas de interés, establecidas, por el Banco Central, de Estados Unidos, la Reserva Federal. Claramente, hay épocas, de subida de tasas, seguidas quizás, por una época, en la que la tasa, no cambia. Pero, después de eso, una bajada, muy rápida, en cuestión de meses, de esa tasa, de interés. Entonces, bueno, esa es una probabilidad. Obviamente, no sabemos cuándo, específicamente, esto llegue a pasar, pero, de que va a llegar a pasar, eso, es bastante, bastante probable. ¿Qué es lo que esto, nos podría decir? Como ahorradores o inversionistas. Bueno, para empezar, si tú, has estado posponiendo, tus ahorros, esperando a una mejor tasa, quizás, justo porque ves, que la tasa va subiendo, o porque te estás esperando, a juntar cierta cantidad, o por algo, simplemente, no has puesto, tu dinero a trabajar, lo tienes bajo el colchón, en una cuenta de banco, que no paga nada, en este momento, es incluso, un poco más urgente, que lo hagas. No solamente, porque es urgente, poner tu dinero a trabajar, siempre, por la inflación, sino porque, en este momento, quizás, le agrega un poco de urgencia, el hecho de que quizás, las tasas empiecen a bajar. En especial, si tu objetivo, es ahorrar, en un mediano plazo, incluso largo plazo, más allá, digamos, que de un año, dos, cinco años, aprovechar las tasas, de este momento, es importante, porque de nuevo, como ya lo vimos, podrían empezar a bajar, todas ellas, no solamente los CETES, sino los bonos, que veíamos, podemos ocupar, a plazos más largos. Podrías, entonces, amarrar estas tasas, que en este momento, están más elevadas, de lo normal. Podríamos regresar, justamente, a esa gráfica, en donde veíamos, todas las tasas, no solamente, de los CETES a un año, sino que de los bonos, a tres, cinco, diez, veinte y treinta años, efectivamente, en este momento, están en un punto, un poco más elevado, de lo que veíamos, desde por ahí, de 2008, 2009, no veíamos, tasas, tan elevadas, como en este momento. Ahora, que si tú ya estás ahorrando, ya estás invirtiendo, en cualquiera, de estos instrumentos, la pregunta, que más podría estar rondando, por tu cabeza, es si no es mejor, vender, porque en este momento, tienes instrumentos a tasas menores, y comprar a la tasa actual, que quizás es mayor, o incluso esperarte, a la tasa que quizás aún, pueda subir un poquito más. Esto, para empezar, rara, rara vez, vale la pena. Por ejemplo, imagínate que hace cinco meses, tú querías ahorrar, a un año, y justamente, estabas considerando CETES a un año. Hace cinco meses, CETES a un año, pagaba 11.06%, pero si te hubieras esperado, a la tasa que pagan ahora, habrías asegurado, una tasa de 11.57%, eso es positivo, ¿no? Pero, por cada mil pesos, que tú inviertas, eso apenas significa, generar cinco pesos más, por cada mil pesos. Entonces, esa espera, vale muy poco la pena. Además, que toda esta espera, podría arruinar completamente, tus planes. Quizás justamente, era un año después, en enero de 2024, cuando querías tu dinero. Haber esperado entonces, a pesar de que quizás, te permitiría usar, una tasa un poco más elevada, significaría que, tú invertiste solamente, siete meses, en lugar de doce meses. Son cinco meses, que tu dinero no estuvo trabajando, lo que por supuesto, daña, qué tanto puede crecer. Entonces, esperar, rara vez, vale la pena. Además, de que quizás, más importante, te podrías estancar, en ese juego de esperar, y esperar a una mejor tasa, causando precisamente, esta inacción, en que tu dinero, se queda sin hacer nada. No solamente, no está creciendo, aprovechando una tasa, sea un poco menor, a la actual, o la actual, pero además, estás perdiendo valor, con la inflación. Además, de que, en este juego, de esperar, a una mayor tasa, seguramente, muy probablemente, te perderás, de la tasa máxima. Porque tú, mientras está la tasa máxima, que en ese momento, obviamente no sabes, que va a ser la máxima, estás pensando, esperar, por la siguiente subida. Y cuando te das cuenta, la tasa máxima, ya se quedó en el pasado, y ya, la tasa que te van a pagar, en ese momento, es menor. Será demasiado tarde, para aprovechar cualquier cosa. Tu dinero, no solamente, no habrá crecido, sino que tendrás que conformarte, con una tasa, que ya en ese momento, sabes que, es menor, a la que pudo ser. Entonces, simplemente debemos de, ahorrar, invertir nuestro dinero, cuando lo tenemos disponible, y en el plazo, al que lo vamos a necesitar. Independientemente, de qué tasa, podríamos encontrar. Lo que sí es cierto, es que en este momento, entonces, existe esa pequeña urgencia adicional, de meter cualquier dinero, que tienes, sin trabajar, alguno de estos activos, de nuevo, contemplando el periodo, al que quieres ahorrar. Ya te mostré, que hay muchísimos periodos, desde el más corto, de 7 a 28 días, para fondos de emergencia, o para simplemente, dinero que vas a ocupar, dentro de un mes. Hasta bonos a 30 años, quizás, incluso como un plan de retiro, porque ahí podrías meter, tus ahorros, de toda la vida, y de pronto, asegurar que por los siguientes 30 años, te van a estar pagando, una tasa, de 9%. Independientemente, de nuevo, si esa tasa empieza a bajar, porque ya habrás amarrado, esa tasa, por los siguientes 30 años. Pero, en fin, ahí lo tienes. Espero que este video, te sea de utilidad, en especial, que te dé el empujo necesario, si es que lo necesitabas, para empezar a ahorrar, para empezar a invertir tu dinero. No necesariamente, porque estamos en máximos históricos, porque la tasa está fenomenal, en este momento, o porque va a bajar pronto, sino porque tu dinero, no puede seguir, perdiendo valor, contra la inflación. Nos vemos en la próxima.